Adelante Izquierda Gaditana firma ante notarios su código ético. Los integrantes de la lista han comparecido en San Juan de Dios para defender lo que entienden es un ejercicio de transparencia y honradez. Según han valorado el candidato alcalde y la número dos de la formación, se trata de una forma de hacer política al margen de la profesionalización y por la eliminación de los privilegios. Estamos muy alejados, estamos absolutamente en contra de ese modelo que representa Teofila Martínez, la zona franca, representan esos cargos públicos que se eternizan en el poder y que lo utilizan al final como una forma de enriquecerse, como una forma de aferrarse a los sillones y de tener una vida mejor y creemos que hay que vivir como la gente, hay que vivir como la gente a la que representa. Creo que este ejercicio de transparencia forma parte de la esencia de nuestras formaciones, en este caso Adelante Izquierda Gaditana. El código ético de Adelante Izquierda Gaditana implica la renuncia inmediata al cargo público en casos que consideren graves, como las condenas por delitos relacionados con corrupción, cohecho, malversación y también en delitos de racismo, xenofobia, violencia de género u homofobia, entre otros supuestos. Los compromisos también incluyen la limitación de mandato a ocho años o la declaración pública de bienes.